Hermosillo, pero la carne asada. Yo ya estaba diciendo cualquier burrada. Ay, espera, mira. Yo estoy aquí pensando de acá de qué, de qué lugar de Sonora. Y aquí estoy con dudas, qué estados, qué capitales, porque yo merecé algunos. No todos, pero aquí nuestra preciosísima amiga, ¿cuál es tu nombre? Camila Domínguez. Aquí Camila nos va a estar resolviendo esa duda. Claro que sí. El estado. Es el estado y nuestra capital es Hermosillo. Hermosillo. La carne asada, pues. ¿Cómo así? Cabo se ve muy bien, ¿verdad? Sí, no, pues es un gusto estar acá en el Tianguis turístico navideño y poderles tener un poquito lo que Sonora tiene para todos ustedes. Excelente. Cuéntanos qué tienen ustedes allá y qué tienen ustedes aquí en el stand para ofrecerle a esos turistas y a esas personas que vienen a buscar sus regalitos, sus cositas. Claro que sí, pues principalmente traemos información turística de lo que es el estado. Traemos, todo el mundo cree que Sonora es desierto y calvo. La realidad es que sí, destacamos por nuestro gran desierto de altar, el desierto más grande de Latinoamérica y diverso, pero de ahí tenemos el privilegio de estar ubicados en el Mar de Cortés, mejor conocido como el Acuario del Mundo, poniendo diferentes destinos de playa muy importantes a nivel internacional. Uno de ellos es San Carlos Nuevo Guaymas, que si Sonora siempre destaca por sus atardeceres, sin duda alguna el mejor lugar para verlos es en San Carlos Nuevo Guaymas. Sí, claro. Y bueno, aparte de información, traemos lo que es la representación de artesanías de nuestro estado. Todo lo que ven aquí es de una de las ocho etnias que tenemos en el estado de Sonora, que es de los Comcac, mejor conocido como los Eris. Ellos habitan en Punta Chueca y el Desemboque. Enfrente se encuentra la isla Tiburón, la isla más grande de México. Esta isla es tierra sagrada para ellos, nadie puede entrar sin autorización de ellos. Así es. Entonces, bueno, todo esto se realiza en Punta Chueca y son conchitas, tenemos ojo de tigre por acá, en los aretes, tenemos parte de los pescados, que esto se va tallando. ¡Qué bello se ve! Y va agarrando color. Tenemos los amuletos que ellos portan siempre en su cuello. Estos amuletos contienen lo que es salvia. Es como la medicina de ellos, es una hierba. La medicina de ellos es para limpiar y para purificar. Ah, mira, excelente. Todo súper natural. Sí, correcto. No, no creo una hora que toda una pastilla y una pastilla. No, todo muy natural. Tenemos también los tambores, algo muy típico de cuero de chivo. Es como que se realiza. Y bueno, los productos regionales, que la verdad, gracias a Dios, nos ha ido muy bien, que ya se nos acabaron. Tenemos obviamente las tortillas de harina que tanto destacan en nuestro estado. Y lo que son las coyotas, un postre típico, ¿no? Rellenos de piloncillo, jamoncillo o cajeta. Acá nuestra amiga nos está mostrando todas las bondades que podemos encontrar en Sonora. Y como ella bien lo dice y como ella bien lo está destacando, no es solamente desierto. También tienen muchísimas cosas que brindarle a esos turistas que quieran ir a conocer Sonora. Entre esos me incluyo yo. Así que yo tengo que ir a Sonora también a conocer. Y pues bueno, con esta excelente explicación. No me queda duda de que todo lo que vamos a conseguir allá van a ser cosas increíbles. Además, mujeres muy hermosas. Sí me lo habían dicho. Sí me lo habían dicho. Muchas gracias. Un gusto estar acá y mostrarles un poquito lo que Sonora tiene para todos ustedes. Muchas gracias a ustedes, chicas. Gracias. Bueno, ya me estoy aquí aproximando al stand del estado de Querétaro. Yo quiero que, bueno, mira, acá, no sé si la muñeca, se llama María, ¿no? Si mal no recuerdo. No sé si es que sea... Lelés. Ah, Lelés. Lelés. Ah, mira, interesante. Aquí, ¿ves? Yo ya estaba diciendo cualquier burrada. Yo ya estaba diciendo cualquier burrada. Yo soy de María. ¿Cómo es que se llama? Pero acá la chica nos va a estar dando más información acerca de Querétaro. ¿Cuál es tu nombre? Isabel. Mucho gusto. Ah, bueno, Isa, muchísimas gracias. Gracias, cuéntanos qué tantas cosas hermosas nos pueden ustedes ofrecer allá en Querétaro y qué tantas cosas lindas han traído para acá. Porque este es uno de los stand que más me gusta, que tiene mucho color. Sí, ahorita pues traemos poquitas cosas. Realmente nos enfocamos en lo que es el textil tradicional de los artesanos. Tenemos el lado de los quesos y los vinos. Tenemos la muñequita tradicional que es Lele. 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 Que noto mí significa bebé. Ah. Por eso es, a ellas hacían sus muñequitas como de trapito. Ellas empezaron a hacer las muñecas y esto fue lo que hicieron fue la muñequita Lele. Que ahorita es una representación totalmente de Querétaro. ¿Traes tú? Sí, es la coronita que usas. Ah, de Lele. Y que además Lele significa bebé. Bebé. Ah, mira, muy interesante eso. También veo que tienes por aquí como monederos. Sí, este es el textil tradicional querétano. Lo trabajan las artesanas del municipio de Amealco. En Amealco es donde están las muñequitas. Algo interesante es que en distintos municipios hay una muñequita. No solo la Lele. Esta es Don Shoe. ¿Don Shoe? Ajá, esta también es de Amealco, pero es de otra región. Entonces, todo mundo tiene sus muñequitas en Querétaro. Ay, mira, excelente. Y con esta explicación que Isabel nos está dando, está aclarando las cosas mal que yo iba a estar diciendo aquí. Y bueno, interesante. Además, bueno, todo lo que ella nos está compartiendo. Así que pues nada, invitamos a toda esa gente, ¿verdad? Que vaya a conocer Querétaro. Sí, Querétaro tiene mucho. O sea, tiene la parte de la Sierra Gorda que si eres un poquito más aventurero, si te gusta hacer caminatas y todo, puedes encontrar esa área, puedes encontrar el área metropolitana. Tenemos misiones franciscanas, tenemos un poquito de todo, semidesierto también. Entonces, hay varias cocinas para conocer. Ah, bueno, excelente. Así que Isabel nos está aquí invitando a Querétaro nuevamente. Así que por allá vamos a estar también grabando los videos. Seguro, para que nos visiten. Muchas gracias, Isabel. Bueno, miren, aquí está la representación. Una muñeca gigante, porque miren el tamaño que tiene. La muñeca Lele, que como Isa nos compartió ahorita, significa bebé. Y que por eso es que se llama así. Está súper, súper linda. Me encantó el stand de Querétaro porque tiene muchísimo color. Bueno, aquí estamos ya aproximándonos a lo que es el stand de Puebla. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Venimos de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, al que se va a turismo latineño. Traemos mole poblano, traemos musical, salsa artesanal y diferentes grupos de café. Ah, excelente. Tengo entendido que en Puebla es muy típico eso del mole, ¿no? O sea, como que se come mucho allá. Yo soy fan del mole. A mí me encanta. A mí me encanta. El mole, a muchos extranjeros, como que cuando lo prueban, es como que un sabor súper diferente. Pero yo soy muy particular, yo cuando lo prueban a mí me encantó. De hecho, ayer me comí una pechuga con mole. Sí, la verdad es que es un platillo muy típico de Puebla y se realiza a base de chiles, semillas y pues todo eso luego lo tatema, lo pone de molinillo. Y pues si gusta probarla, aquí tenemos, tenemos mole dulce, mole picante, pipián, no sé si nos gusta probar alguno. Ah, bueno, sí, claro. De este lado, si gustan acompañarnos. Vamos a atrevernos a probar. A ver el dulce. Así. Este es el dulce, lo voy a estar probando, a ver qué tal. Este está en 50 al cuarto. Este está más bueno que los que me he comido. Sí, ¿le gustó? Me encantó. Este es de la región de Zacapuáxtla. Les cuento, Zacapuáxtla queda aproximadamente a tres horas de la capital de Puebla. Y es pues muy famosa también porque de ahí venían las personas que nos ayudaron en la batalla del 5 de mayo. Fueron los compañeros de Zacapuáxtla que nos ayudaron a ver con los franceses. Ah, mira, excelente. También aparte de linda esta chica y de amable, también nos está mostrando mucha victoria. Nos está bien, mostrando lo inteligente que se sabe fechas y todo. También tenemos esta salsa que es de guajillo con hormiga chikatana. Esta es más dulce, no sé si también me gustan probarla. Ah, sí, sí, sí. Sí, miren, está tomando un tapito. De chile guajillo con hormiga chikatana y una mezcla de semillas, es tipo matcha. Ay, pero no, amiga, amiga. Ay, no, manche, pero yo no me quiero comer, amiga. Bueno. Esto no era parte del trato. Piense que es un gran de las que ya... También tenemos como de doble chocolate, bien de jambai, para redes, para redes... No, pero no, pero no fue como papá y blama. Es que yo pensé que hormiga era como... O sea, no me imaginé que era animal. No, sí, es un arbollo. A ver, ya me están impresionando. Bueno, ya fue un chaculín. Uy, sí, pero todavía... Y todavía tenemos sal de... Sal de... Amigo, fue calor. Sal de chikatana. Ay, la voy a probar. ¿Así está? Ah, y de amor también tenés. A ver, ¿qué le parece? Sí. Sí, sí, tiene... ¿De dónde eres? ¿De sabor de chocolate? ¿De vodka? Está rica. Sí. Sí, lo puedes probar, ¿verdad? Dios mío, me como una hormiga, no lo puedo. No. No. Si no viene a México, no come insectos, es que no. Y también tenemos el café de cuetsada, que también es muy rico. Es café de altura. Ah, súper. No sé si gustó olerlo. Sí, claro. Mmm, huele también súper rico. Lástima que ustedes no lo puedan oler ahí, pero... No, 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 no. Huele muy rico. De hecho, en Puebla tenemos lo que es la ruta del café, que tiene tres circuitos. De hecho, por ejemplo, en la sierra, acá tenemos tres circuitos en el norte, sierra en el oriental, y son tres circuitos. Todos estos cafés son de altura, porque en Puebla, en esta parte de la sierra, se encuentra a más de 1200 metros sobre el nivel del mar. Y también tenemos la ruta del mescal, la ruta del mescal, son tres circuitos, y de igual manera el Puebla tiene denominación de origen, y manejamos muchas variedades de agave, y los invitamos a que conozcan la ruta del mescal, la ruta del café. Y también, toda esta información está en la página de la sierra de turismo, que es Visit Puebla. Tenemos también las redes sociales, que son Facebook, TikTok e Instagram. Y ahí tenemos toda la información de actividades y de todo lo que se encuentra en el estado. Ah, bueno, excelente. Así que ya saben, también tienen que ir a Puebla. Tenemos que ir a Puebla a conocer y a comer, bueno, estos platillos extraños. Yo me acabo de comer una hormiga, yo no lo pongo a creer. Bueno, y ya después de haberme comido una hormiga, sí señores, yo me comí una hormiga que la verdad no supo nada mal. Y ahora vamos a aproximarnos a lo que es el stand de Oaxaca, que les quiero decir algo que cuando yo no sabía casi nada de México, yo pensé que se pronunciaba Oaxaca, pero es Oaxaca. Es sagrada, amigos. Muchas gracias. Todo es tejido a mano en telar de cintura. Ah, mira, tejido a mano todo. Todo es tejido a mano, todo se trabaja en telar de cintura. Es algodón, eso es un trabajo prehispánico. Se trabaja todavía con peine de carrizo. Qué hermoso. Lo que es el monedero, carteras. Tenemos la fe de cabal para caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, bien. ¿Qué nos puedes mostrar por aquí para toda esa gente que nos ve en YouTube? ¿Y qué cosas lindas podemos encontrar en Oaxaca? Pues nosotros trabajamos lo que es la artesanía de madera, madera de copal. Y ocupamos muchos colores porque así es Oaxaca. Precioso. Mucha alegría, mucha fiesta, mucho color. Qué bonito. ¿Todo esto lo pintan a mano? Sí, todo es a mano. Tallado y pintado a mano. Tallado y pintado a mano, miren. No, pero esto está súper, súper bonito. Y aparte de esto, bueno, tienes más figuras allá más grandes. Ay, no, esto está espectacular. Todo está muy colorido porque es este... Mira, aquí le sacan la aletica. Ajá, se le quitan las aletitas. No, está divino. Todo lo pintamos así porque todo este... Pues depende mucho, ¿no? Refleja el estado de ánimo en el que hacemos nuestro trabajo. Pues yo les voy a decir una cosa. Yo creo que aquí el estado de ánimo de estas chicas o estos chicos que pintan esto siempre es alegre. Sí. Porque hay mucho color. Bueno, un mensaje para esa gente que vaya a visitarlos allá en Oaxaca. Los esperamos en el taller Artesanías Casa Cruz. Así nos encontramos en Instagram, en Facebook como Casa Museo Isidoro Cruz. Y ahí encontrarán de mucho trabajo de lo que nos hizo. De lo que trabajan, de lo que hacemos, pues. Desde el fondo de nuestro corazón. Excelente. Muchísimas gracias. Miren, yo no podía dejar pasar porque aquí hay algo que me encanta que son las prendas o los accesorios. ¿Cómo se le llama aquí en México? ¿Bisutería, accesorios? Son accesorios artesanales. Mi nombre es Mabel Hernández Vázquez. Yo soy originaria de Oaxaca. Y los productos que traigo son aretes elaborados y collares con filigrana. La filigrana es artesanal. Hay diferentes modelos como son estos de caracol, ya con cristales. Estos, por ejemplo, las margaritas. Las monedas que son muy comunes ocupar también en la región del Istmo. Ay, qué bonito. Perteneciente también a Oaxaca. Las monedas, los huipiles, los abanicos, canastitos. Los ahogadores, que se ocupan mucho con los trajes regionales en las mayoralías, en las fiestas. Una fusión que es de filigrana con bordados, por ejemplo, estos collares. El bordado es bordado a mano. Los cristales también son bordados. Esta fusión. La otra es filigrana con el rebozo de seda. Este rebozo de seda se ocupa en la Gelaguetza. En un jarabe, en el jarabe del valle. Entonces, hago esta fusión del rebozo de seda con la filigrana, que ya le da otra vista. Otro. Este laboro son bordados. Aretes. Aretes bordados. Estos aretes bordados también son con el Istmo, fusionados. Las jicaritas también de valles centrales, en donde tomamos el tejate. Ajá. El tejate comúnmente, bueno, llamado la herida de los dioses, ¿no? Ajá. Esa jicara grande que es en esos collares también que elaboro. Ah, ok. Es esto, ¿no? Es esto. Ok. La jicarita del tejate o del mezcal, ¿no? Ah, mira, o sea, aquí se aprovecha absolutamente todo y en todo se hace arte. El que tiene arte en todas partes lo ve, ¿no? Exacto. Y en todas partes lo pone en práctica. Que vayan, ¿verdad? ¿A qué visiten? Tiene mucha arte, mucha cultura, la comida, la gastronomía, las fiestas, la guelaguetza. La verdad, los invito a que acudan y siempre estamos de fiesta todo el año. Ah, bueno, excelente. Quien quiera fiesta todo el año, cualquier fecha del año. Ahí es seguro. Ese es el lugar. Segurísimo. Ah, bueno. Y su mezcal no falta. Ah, bueno. Eso está mejor todavía. Los invito también a que visiten mi página, que es Hike Moore. Quien quiera, pues, comprarse algo de esto, también lo puede ver a través de las redes sociales de la marca de nuestra amiga. Y, pues, nada, poder llevarse un detalle hermoso, original y hecho a mano. Así es. Y con mucho amor. Exacto. Principalmente el amor. Exacto. Ya, bueno, es el detalle perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Lógicamente que no podíamos dejar por fuera nuestro estado de México, nuestro hermosísimo estado de México. Y vamos a acercarnos al stand a ver qué hay por aquí de interesante. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué nos tienen a los turistas para presentarnos de su maravilloso estado de México. Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Nosotros venimos del estado de México, de artesanías del estado de México principalmente. Pues, ahora sí, el estado que lo tiene todo, en la riqueza artesana. Contamos con tres herramas artesanales, como pueden ver, lo que es cerámica, hoja de maíz, textil, ¿no? Alfa, ver, y cerámica del municipio de Temazcalcingo. Muy, este, el artesano, como que ahora ha estado trabajando en innovar, más, este, nuevas organizaciones. Y este, pues, bueno, uno de ellos, pues, sería este termo. También contamos lo que son textiles, como pueden checar. ¿Esa es como una bufanda? Este, es un, bueno, es un... ¿Es como un chal? Un chal, exacto. Y es para las mujeres, bueno, principalmente. Ok, ya ahí uno se lo acomoda, como uno mejor le quede, ¿no? Exacto, como uno más lo quiere, exacto. Y tienes mucha variedad, pues, acá de colores y también de texturas, que también nos están mostrando con muchísimo orgullo, como todos los representantes de cada uno de los estados que están presentes en esta feria. Y eso es algo que quiero resaltar. Me encanta el orgullo con el que todos hablan de su estado. Eso es lo más bello que pueden tener. Pues, sí, creo que todos, pues, ahora sí nos dirigimos hacia nuestro estado con... Porque a través de nosotros, pues, vean toda la cultura, la tradición, pero sobre todo las artesanías que se realizan. Claro. Y con las manos mexiquenses, ahora sí realizan, pues, estas hermosas... Preciosas. Preciosas prendas que ahora sí pueden ocupar. Increíble. Y se acerquen acá al stand donde va a estar nuestro amigo muy amablemente atendiéndolo junto con sus compañeros y les va a estar mostrando todas las cosas tan hermosas y tan artísticas que tienen acá en el Estado de México. Estamos arribando a un estado donde estoy segura que abunda el talento porque su stand es muestra de eso. Y es un estado que, pues, se está levantando de todo esto que ha sucedido. Y es nada más y nada menos que nuestro queridísimo estado de Guerrero. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estamos aquí con Guerrero. Ay, encantada. Muchísimo gusto. ¿Cuál es tu nombre? Marily Castel, delegada de turismo de la zona norte de Guerrero. Ay, excelente y encantada. Estoy encantada de ver tantas cosas lindas y esa sonrisa de ustedes que me encanta. Con mucha alegría nos recibimos. Con alegría, claro. Te platico, estamos presentando la ruta oro, plata y mármol de la zona norte de Guerrero. Oro por igual a la independencia, que es la cuna de la bandera nacional. Plata, con Taxco de Alarcón, que, pues, bueno, todos conocemos Santa Prisca y toda la plata que allá se maneja. Y Eiscatiopan, que allá hay mármol. Es la única ciudad del mundo que todas sus calles son de mármol. Todas las calles y aparte están ahí los restos de Cuauhtémoc, el último plato aquí. Nosotros estamos con la zona norte, pero, pues, ya sabes que tenemos playas, tenemos sierra, tenemos montaña, tenemos muchas cosas. O sea, tienen de todo en un solo lugar. Sí, de todo. Qué rico y qué bendecidos son ustedes por tener. Sí, aparte, la mejor forma de ayudar a Guerrero ahorita con lo del huracán es visitándolo. Claro que sí. Es la mejor forma. Claro que sí. No, te cuento, ya tenemos 5,000 habitaciones el día de hoy disponibles para que vayan todos los turistas. Ah, bueno, excelente. Y esas son excelentes noticias, así que de este stand me voy a ir muy feliz, muy contenta por esas noticias. Pero son excelentes noticias para que sigamos levantando. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos esperamos allá. Claro que sí. Obviamente teníamos que visitar el stand de la Ciudad de México, que es un stand bastante grande, bastante colorido. Y que quiero ver que tantas cosas también vamos a poder encontrar acá. Bueno, estoy viendo que hay como unas velitas decorativas, súper hermosas, hechas a mano. Dati, relleno de nuez. Ah, a ver, qué tal, cuéntanos qué tal está eso. Delicioso. Esta es una trupa de mezcal con leche de coco. Ay, mezcalito, eso es muy mexicano, así que tengo que probarlo. Este es chocolate, trupa de corre café con leche de coco. Dios. No, es que esto se ve que es totalmente natural, ¿no? Este que vamos a probar es de qué, el segundo? Es del corre café, el oscuro. A ver. Delicioso, wow. Este sirro es la pasa rellena de nuez. Ah, tremendo, qué es como esto. Pero hoy la consentida soy, yo me voy a comer todo. Así viene el dati. Wow, perfecto. Tenemos la marca. Perfecto, claro que sí. Es moneda del rey. Aquí está la marca y aquí están los teléfonos para quienes quieran hacer sus pedidos. Aquí llevamos chocolates porque nos enamoramos de estos chocolates. Están deliciosos. Que es que esto está delicioso. Yo soy fan de chocolates. Muchas gracias por probar. No, gracias a ti, de verdad. Por darme a probar, porque eso está divino. Como les dije, les vamos a estar dejando la información, el teléfono para que ustedes puedan en cualquier momento. Ya ahorita que se acaba la Navidad, después viene 14 de febrero. Así que unos buenos chocolates siempre son un muy buen regalo. Campeche es otro estado que está aquí haciendo su participación en esta feria navideña en el bosque de Chapultepec. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isis, vengo representando a Campeche, en el municipio de Calquini. Nosotros traemos miel orgánica, viene de una reserva protegida que es de los petenes. Trabajamos también lo que es la miel de melipona, una miel medicinal poco conocida por sus altos beneficios. Incluso se envasan en goteros porque también se pueden aplicar en los ojos para combatir cataratas, carnosidad o alguna infección muscular. Aquí traemos una cremilla corporal a base de miel de melipona. Y también elaboramos una línea de maquillaje natural. Tenemos desde bases de maquillaje, tintes multiusos que se pueden usar como labiales, rubores o sombras. Usamos también lo que es el cacao para elaborar polvos translúcidos. Aquí en la parte de abajo tenemos jabones para la limpieza facial y también para el uso corporal. Y todos a base de miel. Todos a base de miel. Y de este lado tenemos uno de los productos más vendidos que son los desodorantes en barra. Están elaborados con cera de abeja, coco y vitamina E. También tratamos de cuidar al medio ambiente mediante el uso de envases que sean compostables o en su caso reutilizables. Me encanta, me encanta ese concepto. Y me encanta el olor. Ojalá que ustedes lo pudieran percibir, pero el olor que ha dejado esta crema es impactante. Bueno, si quieren venir a endulzarse el día, a endulzarse en la vida, tienen que venir a visitar este stand. También por aquí estamos viendo algunas artesanías como lo son estos. ¿Cómo es que se llaman estos? Son abanicos. Abaní. Son abanicos. Estos son elaborados en Becal Calquini Campeche en una cueva artesanal. Miren, es una hermosa pamela. ¡Qué bello! Es una hermosa pamela. Y súper liviano. Sí, es un color natural. La fibra del kipijapa es muy noble. En el país es la palma más fina que puede usted encontrar porque hay diferentes palmas. Tienen una calidad de vida de 15 años. Nosotros, para que esta palma pueda estar, la sembramos hoy y en tres años nos va a dar un cobollito. Y ese cobollito nosotros necesitamos para hacer este sombrero 12. Y después da cada 28 días. O sea, desde allá empieza nuestro, ahora sí que nuestro trabajo para tener esta cosa que le llamamos arte. Y aquí tenemos el de caballero. ¡Ay, miren! Ahí está el artista y está tejiendo. Él es el maestro que hace... Tejemos sobre el de caballero. ¡Ay, miren! Y él es el que hace las letras. Por eso nosotros tejemos en la cueva de él. ¡Ah! Porque el clima también los sigue. Y esos que son pintados, digo... Esto es pintado con anilina. Le ponemos anilina. Esto se pinta con una hierba. ¡Chakshiwle! Entonces, cuando se... En la primera... Es hierba coronada. Eso se llama. Por aquí la conocen como sangre de Cristo. ¡Sangre de Cristo! Entonces, en el primer sancocho sale este color. Y así va bajando. Y así va bajando. Así va bajando los colores. Visiten Campeche. Visiten Bécal. Y pónganse el sombrero. Claro que sí. Allá vamos a estar. Y también aprovechamos para invitarlos a todas esas personas que nos ven a que vayan a visitar Campeche. Como nos están por aquí. Muy amablemente invitando a estas personas. Con este video terminamos nuestro recorrido por el primer festival navideño de la Ciudad de México que tuvo lugar en el majestuoso Bosque de Chapultepec. Donde fuimos parte de un encuentro cultural que reunió a entidades del país que compartieron sus artesanías, su cultura y su oferta turística. Recuerden que en la descripción del video encontrarán información detallada sobre algunas marcas que participaron en este importante evento. Si este contenido les gusta, suscríbanse a mi canal y denle like a este video. Yo soy Wendy Carré, nos vemos pronto.